Frente al abuso sexual, todos los profes pueden actuar. Cuando ayudas a prevenir, cuando detectas un caso, lo denuncias y brindas apoyo y protección a sus estudiantes, te conviertes en un superprofe. Algunos niños no encuentran en sus hogares el apoyo que necesitan y tú puedes hacer la diferencia. Conviértete en un superprofe e invita a tus compañeros a ser superprofes también. Ahora que lo ves, di no más.